S.H.I.E.L.D. no tiene idea de lo que pasa. Me llamo Brock. Tú eres bienvenido. ¿Hablas español? Otros vinieron antes que tú. Nos enseñaron. Es genial. Con un ejército de piedra podemos vencer a Hammer en segundos. Los forasteros siempre quieren pelear. No peleamos. No escapamos. ¿Se quedarán sentados? No. A veces trabajamos la piedra silenciosa. Luego nos sentamos. Pero ya vieron la máquina de Hammer. Cortará a través de la piedra y supongo que a la gente de piedra. Tal vez sea hora de un cambio de política. Eso no está en nuestra naturaleza. Cada cosa es solo lo que es. No somos luchadores. Pero un sol pequeño brilla dentro de ti. Tú posees los mismos poderes que el que vendrá a destruirnos. No lo creo. Todo lo que hice en este viaje fue correr en círculos y casi ser comido. Antes de ser luchador era constructor. Si no quieren pelear, ¿me ayudarían? Ayúdenme a construir. Mmm... Eso... Sí podemos. Estoy... Algo impresionado. No sucede a menudo. Herr Hammer. Tendrás que acostumbrarte, Skull. Cuando me una a la camarilla... Puedes traerme el cadáver de Tony Stark y serás mi mano derecha. Ah, no lo creo. Mis raptores registraron todo el lugar y no había ningún cuerpo. Habrá sido la comida de algún dinosaurio. Búscalo de nuevo. Mientras tanto, destruyan al resto. Ah... Falcón, ¿quién es más de esas galletas? ¿Qué es esto? ¿Un chiste malo? ¿Un chiste malo? Lo dijimos al mismo tiempo. ¿Alguien quiere decirlo? ¿O lo digo yo? ¡Rock and Roll! ¿Qué? ¿Esto es lo que conseguiste? Oh, no tolero ver lo bajo que has caído, Anthony. ¡Muchachos! Oye, antes de que patee el trasero de Hammer, ¿esto cuenta como uso de mi talento natural? Sí. Bien, no quiero perder otra apuesta. Estás tan ocupado destruyendo la tierra salvaje que no ves lo que se puede hacer con ella, Hammer. Es obsidiana cristalina de alta densidad. Con un centímetro de grosor repele la luz y las garras de velociraptor. Las lianas del árbol de Cantúa pueden vulcanizarse. Se las puede tejer para que sean tan fuertes como el acero. Y también son muy elásticas. Significa que puedo saltar, golpear y moverme a un revestido en piedra. ¿Por qué tengo la sensación de que ya sabías que esto iba a pasar? Porque ya me conoces y conozco a Tony. Es un constructor que no se adapta a la situación. Adapta la situación a su necesidad. Literalmente. ¿Quién dijo que una roca es solo una roca? Alguien que tal vez ahora se dé cuenta de que estaba equivocado. ¿Cómo hiciste esto en una sola noche? Soy un líder natural, ¿recuerdas? Hice amigos. Hice amigos. ¡Gracias!